Ya con esta bestia no pregunto más si es lejos, ¿no Álvaro? No, 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 pero esa distancia es de repente la zona en donde él está más cómodo porque le permite que la pelota baje cuando pase la barrera. Después habrá que tener la precisión y está también el arquero que juega su rol. Se paran dos para molestar en la barrera, toma carrera Leo Fernández, 33 con 20. De frente se pone Stojic, va sobre la derecha a Mejía, va a arrancar Leo Fernández. Ahí viene el número 8, tiró... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Peñarol, Leo Fernández! ¡Enorme! ¡Sensacional, maravilloso! Tomó carrera, casi que yendo en puntas de pie para encontrarse con la pelota. La tocó, se levantó y clavóse en el ángulo izquierdo de un arquero que quedó atónito. ¡Ninguna respuesta era posible! ¡Enorme Leo Fernández! ¡Pasa a ganar Peñarol 34 minutos! ¡Leo Fernández de tiro libre! ¡Peñarol 1! ¡Nacional 0! ¡13 a 0! ¡Si no lo sentís, no lo entendés! ¡Animal! ¡Increíble el gol que acaba de hacer Leo Fernández! Sin duda que uno de los mejores del campeonato quedó atónito, como decía Alvarito Mejía. La vio pasar, el misil se incrustó en el área y estaba el rumor y el rumor se transformó en gol para Peñarol. ¿De dónde saliste, animal? Y se enloquecen los hinchas de Peñarol, se prenden los humos negros y amarillos, las bengalas, los fuegos artificiales. Leo Fernández que explotó en el festejo, fue a gritarlo al rincón donde lo hacía el potrillo, donde lo hacía Fernando Morena. Explotaron también en el banco de suplentes, puño apritado y el grito al cielo de Diego Aguirre para el primero de Peñarol y ponen el clásico arriba 1 a 0. Sería el noveno gol de Leo Fernández, este golazo en el campeonato uruguayo, aunque los goles de esta final... Y de Castro tiró... No, 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 apenas, apenas afuera contra la base del vertical izquierdo, el remate cruzado de Castro. Si no lo veo, no lo creo, la verdad, como respondió Nacional, una pelota larga de Polenta, fallaron en el fondo de Peñarol y le quedó a Castro. Pero remate cruzado, se tiró a Aguirre que no llegaba, creo que la empujó con la mirada para que no entrara en el arco. Y no va más para el paraguayo Santander, primera variante Nacional a la cancha con la número 24, entra Gonzalo Petit, se retira Santander. ¿Cuántas habrán terminado en la ruta en el Parque Capurro de esos tiros libres de Leo Fernández, eh? Pero practicó, practicó y la colgó. Espera Sosa en el área, la pelota que vino para Batista, Batista va hasta el fondo, gira para meter el centro, despeja Baez con todo. El balón se levanta, cae en la mitad de la cancha, pica y saltará Coelho a buscar con Petit. El balón le queda a Petit, va a la descubierta Coelho, la juega atrás para Coates. Coates con Petit, Petit que encabeza la salida, Tricolor la va tirando bien arriba para Recova. Recova abre para Lozano, parado como puntero, toca por el medio para Recova, se arrebaló. La pelota quedó en la puerta del área, Petit. Gol, 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 colazo, colazo de Nacional Petit, que Petit, enorme, enorme, nada de Petit. Arrancó él la jugada atrás de la mitad de la cancha, fue a buscarla y la encontró en la entrada del área y metió una derecha bárbara arriba contra el ángulo izquierdo para empatar el partido. En un partido flaco, dos golazos, Petit, 1-1. 13-0. Si no lo sentís, no lo entendés. Bueno, si justamente el gol de Leo fue un golazo, este de Petit también, ¿eh? ¿Dónde la metió? Una jugada que inicia el propio juvenil desde campo de Nacional. Se derrecova, se cae, alcanza a tocar con el futbolista que va por derecha, que es Lozano. La pelota deriva al medio y Petit acomoda el cuerpo de una manera magistral y saca un zapatazo que sorprende a Guerre. La mete en el arco las cosas que tiene el destino. La gente lo pedía. Levanta el brazo. Acá estoy. Soy Petit. Y donde la puso Leo, ahí la pongo yo. Gonzalo Petit de Carmelo. Llegaron noticias. La pudrió, bajó como chumbazo esa pelota. Lo empata el juvenil que con 17 años pone el 1-1. Segundo de Petit en el primer equipo tricolor. Y a 39 pesos porque si juega tu club, juega Pilsen. La hinchada se hace sentir. Lo único que no se siente es la gripe porque tomó ACF. Recuerden, con ACF la gente la gripe no la siente. Alvarito. Diga. Gonzalo, perdón. Un detalle, ¿no? Por un lado, Mejía, Leo, Romay y hasta recién Martín Lazarte en un círculo. Del otro, todos los jugadores de Nacional con el profe Tullovitz en un círculo, escuchando quiénes son los que patean. ¿Y empeñaron, Manu? Lo mismo. ¿Por qué? Porque Aguerre se metió en el banco de suplentes con Guille de Amores con Ferro. Y del otro lado, Aguirre, ¿no? Y la arenga final con todos los jugadores titulares, suplentes, cuerpo técnico. Dos ronditas para lo que se viene, para los penales. Y yo agrego, porque es el equipo de los olvidados, los cuatro árbitros en el círculo central con los Tullovitz al mando. No sé si le está dando indicaciones de lo que viene, no creo. Pero, sino que más bien están comparando o analizando situaciones del partido. Pero ahí están, entonces, los árbitros en la mitad de la cancha esperando por los jugadores para que se venga la definición por penales. Bueno, iremos al sorteo que va a determinar primero qué arco se utiliza y luego el orden de quiénes habrán de patear. Recordemos que están 10 contra 10 por las expulsiones de Oliva y de Batista, respectivamente. Estoy mirando, Leo Fernández está acá en el banco de suplentes caminando, pero seguramente ha ido a buscar algo, ¿no? No imagino otra cosa. Mientras conversan allí, Olivera con Polenta. Un apunte, ¿no? Mirá, los de Nacional que se están como parados como para ir a patear al arco de la Colombia y los de Peñarol que están todos parados como que vamos a patear del arco de la Amtard. ¿Pudiste pispiar algo, Nacho? No. Perdón, ¿sobre qué, relator? No, no, no. Estaba hablando sobre aquel que saltó con la garrocha. Sí, eso sí. Pispié por completo. ¿Era grande? Era grande, ¿no? Sí, sí. Tiró la valla, ¿no? 1,80. Por favor. Que medalla de oro. Bueno, vamos al arco de la Amtard. No me hagas meter mi decirle, metas en el partido, van a definir por penales. No sabe cómo me porté hoy. Muy bien, relató todo el partido. No cantó, no bailó. Nada. No les creo nada. No metió ningún cascarrillo de esos que le gusta armar con torija. No, nada, nada, nada. No se metió con el tatuaje del Pepe. Hable de quién va a patear, si va a patear Petit, si va a patear Coates. Primero, Leo Fernández es el primero. Arco de la Amsterdam. Así ahí va caminando Mejía. Así ahí va caminando Aguerre. Y desde el punto penal se va a resolver esta historia que ya en los 90 minutos tuvo igualdad a uno. Los jugadores se paran uno al lado del otro, se abrazan los suplentes en los costados. Los titulares del Peñuel están todos abrazados a la izquierda de uno de los asistentes que está parado en la mitad de la cancha hacia la Olímpica para ubicarlos geográficamente. Del otro lado están los de Nacional que también hacen lo propio hacia la tribuna de América. Mientras Ostoquich habla con Aguerre y con Mejía. Y entre tanto, Leo Fernández está parado adentro del área de espaldas a la Amsterdam. Estaban esperando que venga el arquero de Nacional y que llegue el árbitro para rematar el primer penal. Le llaman la atención al profe Tulović que estaba desde afuera arengando, apretando los puños. Vamos, vamos. Y ahí le dijeron tranquilícese. Tranquilícese. Bueno, está Leo Fernández para ejecutar el primer penal. Mejía camina. Le da golpecitos al palo izquierdo. Va caminando ahora hacia el palo derecho, pero se frena en el medio. Y se comienza a mover en forma lateral. Arrancará Leo Fernández. Pita el árbitro. Arco de la Amsterdam. Ahí llegó Leo Fernández. Arriba. Arriba. Por encima del horizontal. Pelota afuera y viene Polenta. Qué increíble, eh. La verdad que el mejor ejecutante de pelota quieta que tiene, Peñarol, terminó mandando la pelota a la tribuna. Se haría jugar con la cuenta que se ajusta a ti en Itaú. Tienes una cuenta para lo que buscás. Conocí todas las opciones. Y va caminando Polenta. Ahora lo espera Aguerre. Otochich le dice, Aguerre, vaya para el arco. No te hagas el vivo. Se para Aguerre. Toca el horizontal. Se para en el medio del arco. Y Polenta pone la pelota para rematar el primer penal para Nacional. El primero para Peñarol lo tiró Leo Fernández afuera. Le va a pegar Polenta. Una carrera similar del capitán de Nacional. Ahí va Polenta. Tiró. Aguerre. Aguerre. Fue sobre su izquierda. Y se quedó con el remate de Polenta. Sobre el golero de Peñarol. El zurdazo de Polenta. Justamente al palo izquierdo de Aguerre. Que fue hacia ese sector. Y se quedó con el grito de gol contenido de los tricolores. El juez le dijo, toma pa' vos. Y le sacó una tarjeta. Él solo quería la promo de Pepsi de medio litro por 50 pesos. Guzmán Rodríguez el que va a ejecutar el segundo penal. Hasta el momento tiraron uno cada uno. Fernández afuera. Aguerre tapó a Polenta. Guzmán Rodríguez toma carrera. Se viene el segundo penal. Para Peñarol lo espera Mejía. Ostogich. Que pita. Arranca Guzmán Rodríguez. Gol. Muy bien. Tirado a la derecha del arquero. Que fue para ese lado. Y ahora viene Petit. Bien rematado justamente por Guzmán a ese sector. No sé si no le alcanzó a tocar Mejía. Pero la potencia del remate. Y soy imposible justamente que la contuviera. De visitante o de local. A donde juegues voy a estar. Como Canarias que siempre te acompaña en todos los partidos. Y en todas las canchas. Canarias y el mate de todo mi país. Y otra vez llega Petit. El autor del empate. Un golazo realmente. En ese mismo arco del Amsterdam. En donde ahora. Se para en el medio. Aguerre. Petit conversa con el árbitro. Abre los brazos. Aguerre. Anota Guzmán Rodríguez para Peñarol. Pita. Osto. Hitch. Llega Petit. Corta carrera. Petit. Gol. Arquero para un lado. Pelota para el otro. Uno a uno. Y viene Sosa. Qué categoría la del Gotija. Al igual que en el gol que hizo para igualar el partido. Ahora ejecutando un remate penal. Y de cara a toda la tribuna Amsterdam. Donde está la parcialidad de Peñarol. Tocar el cero con las manos es posible. Dulce, derecha y calcar. Te va a encantar. Y ahí va caminando Sosa. Mejía y Sosa nos jugaron juntos en Racing también. Sí señor. Bueno. Con Méndez. Ahí está. Toma carrera. El argentino Sosa. Mejía que va. Primero al palo derecho. Y luego al izquierdo. Otto Hitch. Va a dar la orden. Se mueve el panameño en el arco. Uno a uno están. Llegó Sosa. Tiró. Gol. Pelota para un lado. Y arquero para el otro. Están dos a uno. Y vendrá Mauricio Pereira. Sí. Y muy bien perfilado Sosa. Inclinó justamente el cuerpo. Dándole dirección a la pelota. MC3. Placas de exceso. Perfiles de Naciones Tormecerías. Placas cementicias. Entrega en todo Montevideo. Y costadero sin costo. MC3. Se construyendo confianza. 2.601. 4155. O encontrarnos en la web. Larga caminata de Mauricio Pereira. Pereira para ir a colocar la pelota. En el punto penal. Lo espera Aguerre. Le da la espalda al arquero. Mira de frente a la tribuna. Se da vuelta dentro del arco. Se para en el medio. Entre tanto, Pereira con una corta carrera. Va a ir sobre el arco de la Amsterdam. 2 a 1. Están. Viene Mauricio Pereira. Tiró. Gol. Pelota para la izquierda. Arquero a la derecha. Están 2 a 2. Con categoría le pegó. Hasta ahora, los últimos ejecutantes burlaron a los boleros. Que fueron al lado opuesto al cual fue la pelota. Qué caridad tiene este jugador. Qué caridad tiene Quimbo. En Uruguay, el café Quimbo. Quimbo, café de Napoli. El cuarto penal para Peñarol lo va a ejecutar Nicolás Rossi. Larga caminata del chico que hasta hace poco tiempo estaba en Danubio. Ahora ha vuelto a Peñarol y tendrá la responsabilidad de ejecutar el cuarto penal. Mejía camina sobre la línea del arco. Mira para un lado y para el otro. La arbitropita. Están 2 a 2. Ahí llega Rossi. Mejía. Mejía fue sobre la izquierda para tapar el remate de Rossi. Y vendrá Recova en Nacional. Muy bien el panameño. Lo esperó, lo esperó, lo esperó. Porque Rossi se detuvo en la carrera. Lo miró. Pero Mejía lo esperó muy bien. Lo aguantó y contuvo el remate. La pasta fraca es un excelente elemento. Comprada en la fraca de pasta de tu barrio. En la pastería. Adelante de comercio de camino a casa. Largo el trayecto que acaba de hacer Recova. Recova para llegar hasta la pelota. Que luego tenía el árbitro. Y se la entregó para tomar ventaja. Nacional 2 a 2. Es el cuarto penal recién a Rossi. Mejor dicho, lo atajó Mejía. Aguerre conversa con el árbitro. Mejor dicho, el árbitro con Aguerre. Que está en el medio del arco. Se para el arquero de Peñarol. 2 a 2. Si lo hace Recova. Toma ventaja nacional. Pito el árbitro. Ahí llega Recova. Tiró. Gol. ¡Fuerte y casi al medio! 3 a 2 nacional. Y vendrá el último para Peñarol. Obligado a convertir. Lo aseguró Recova. Es fuerte y casi al medio, como decía Álvaro. Y el desahogo en la forma en que gritó el gol. Por Correa para tu vehículo. Un 2-3 exigir continental. La Correa alemana líder en el mundo. Está en Larrique. Larrique en Galicia y Cuaraem. Va a rematar Aguerre. El último penal para Peñarol. Ahí está el arquero. Poniendo la pelota en el arco. Irá Mejía. 3 a 2. Está nacional Mejía. Va sobre un costado. A tomar un poco de agua el árbitro de Mejía. Me dio cedo. ¿Eh? Me dio cedo a Mejía. Sí. Seguramente ahí. Capaz que alguna anotación también hay. El sol que aparece sobre el Estadio Centenario. Osto Hitz conversa con Aguerre. Que ya puso la pelota. Mejía se mueve para un lado y para el otro. Aguerre toma carrera. Corre Mejía de un palo al otro. Va y viene. Dará la orden Osto Hitz y lo erra. O lo ataja Mejía. Ganará nacional en intermedio. Ahí viene Aguerre. Tiró. Gol. Abajo y a la derecha. Están 3 a 3. Y Castro irá a patear el último penal para darle a nacional en intermedio. Se convierte. Míralo algo allí, ¿eh? Qué bien pateado. Tomó una carrerita. Le pegó abajo. Ni se tiró Mejía. Más que un chorizo. Más que un extra. Chorizo extra. Cati Berry más que todo. Medalla de oro en Alemania 2020. Cati Berry. 66 años haciendo más. Y ahí Castro pone la pelota frente a la tribuna. Amsterdam Aguerre que recién anotó su penal. Va a esperarlo al argentino. Toma carrera de 4, 5, pasos cortitos. 6, 7. Va a arrancar desde la media luna. Otto Hitz. Que pita. Ahí llega Alexis Castro. Va el número 16. Llegó Castro. Tiró. Arriba. Arriba. Y viene Coelho. Ahora entramos 1 y 1. Y terminamos como empezamos. Con un penal a la tribuna. El primero de Leo. Y el último de Castro. No tenga dudas. Hace lo mejor para pintar en su casa. Automaquinal está en a todo color pinturas. Montevideo, Maldonado, Minas. Y ahora también en San José. Y ahí llega caminando el brasileño Coelho. Para ejecutar el sexto penal. Para Peñarol. 3 a 3. Terminaron los 5 primeros penales. Mejía en el medio del arco. Alguien le grita que se tira hacia la izquierda. Toma corta carrera Coelho. Va a pitar Otto Hitz. Va a rematar Coelho. Arco de la Amsterdam. Pita el árbitro. Coelho. Gol. Qué calidad. La tocó al ángulo derecho. Y ahora viene Lozano para extender la definición. Mamita querida. Qué categoría y qué frialdad. Tres pasitos de carrera. Y la colocó en el ángulo. A aprovechar el entretiempo para disfrutar de nuevo Santa Tele Santa Teresa. Y empezar el segundo tiempo con este vino que es un golazo. Lo espera Otto Hitz. A Lozano. 4 a 3. Está a la definición. Aguerre no lo quiere mirar. Al jugador de Nacional. Ahora se para en el medio del arco. Algo le dice Otto Hitz. Vuelve a pararse en el medio. Aguerre. 4 a 3. Le va a pegar Lozano. Arranca el número 14. Pitó el árbitro. Ahí viene Lozano. Tiró. Gol. 4 a 4. Y seguimos. Le rompió el arco Lozano Aguerre. Muy bien ejecutado. Fuerte. Adivinó el palo. Pero era imposible atacarlo. Sukiro Motor. Somos con escenario de visales oficial Hyundai Sukiro Motors. Tu confianza nos mueve. Llegó dedicado 5G sin niveles de sigas. La nueva era de internet para el hogar. Contrastado por el 2-901-1010. Y allá va caminando Damián García para rematar el séptimo penal. Están 4 a 4. Espera Otto Hitz en el punto penal. Pone la pelota García. Mejía va caminando hasta el borde del área para protestarle al árbitro. Porque aparentemente a su entender la pelota está fuera del círculo. El árbitro le dice anda panameño. No me complique ahora. Le va a pegar Damián García casi de frente. Se para el número 14 a la pelota. Va a pitar Otto Hitz. 4 a 4 están. Arrancará Damián García. Se mueve Mejía. Ahí llega García. Tiró. Gol. A la derecha de un arquero que fue hacia la izquierda. Ahora vendrá el chico López para igualar. Muy bien García. Lo esperó a Mejía y colocó justamente el pie para colocarla del lado opuesto al que se tiró el golero de Nacional. Se prenden las luces. Por amor, de lubricante San Capa para el agrotransporte y forestal. Su lubricante a un precio de oportunidad. Lo espera Otto Hitz a López mientras Damián García se va caminando hacia la mitad de la cancha. Lo toca a la pasada al jugador de Nacional. Pone la pelota López en el punto penal. Aguerre parado casi en el borde del área chica. El árbitro le dice dale. Anda a la línea del arco. Desde ahí Aguerre le dice al árbitro como que la pelota no estuviera en el punto. El árbitro le dice dejate de embromar. Parate que yo me cargo de eso. Le va a pegar a la pelota Guillermo López. Están 5 a 4. Da la orden el árbitro. De derecha va a arrancar López. Pita, Osto, Hitz. De frente al Amsterdam. Ahí viene López. Tiró. Gol. La picó. La picó López. Están 5 a 5. Y creo que es Maxi Oliveira el que va. Es sangre fría, eh. Viste que Aguerre quedó sentado y casi reacciona. Pero no le dio para pararse la sangre fría de la botija para picar la pelota en una definición. Una final. La picó, te diría, ¿no? BDM Mascotas. BDM Pichop. Envíos en el día y sin costo. Entra a BDM Mascotas. Uy, usa el código web 13 a 0. Disfruta. 13% de descuento. Bueno, pone la pelota Maxi Oliveira. Para ejecutar el octavo penal de Zurda. Lo espera Mejía. Va Maxi Oliveira. ¡Palo! ¡Palo y afuera! Y ahora Coates tiene la oportunidad. Y la historia transita por lugares increíbles. Coates tiene la oportunidad de darle el intermedio nacional. El remate de Oliveira que tomó una corta carrera de unos pasitos y la pelota se terminó estresando en el transaño. Y ahora la historia pone a Coates en este lugar. La hinchada se hace sentir. Lo único que no se siente es la gripe porque tomó ACF. Recuerden, con ACF la gente la gripe no la siente. Y ahí está Coates. Coates puso la pelota. El número 4 lo espera. Aguerre. Coates para darle a Nacional del intermedio. Va Coates. Algunos no quieren mirar. Va a arrancar Coates. Pita el árbitro. Llegó Coates. ¡Palo! 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 ¡Abajo! ¡A la derecha! ¡Hacia ahí fue Aguerre! ¡La devolvió el palo! Y Javier Méndez va a ir a rematar, creo que el noveno penal para Peñarol. Y la historia tiene un nuevo capítulo. Justamente el derechazo de Coates. Que no sé si no lo termina tocando Aguerre la pelota para sacarle y que la devuelve el palo. Concreto. Indumentaria para equipos de fútbol. Basquete, otros deportes. Profesional o amateur. Seriedad, caridad y cumplimiento en los tiempos de entrega. Buscanos en Arroba Concreto Sport. Bueno, y ahí están otra vez. Llegó Méndez para poner la pelota. Es el noveno penal. Correcto. Quedará Mayada por el lado de Peñarol. Por el lado de Nacional. Creo que están quedando Baez y Mejía. Si no estoy equivocado. Le va a pegar Méndez. Da la orden Osto Hitch. Están 5 a 5. Separa Méndez. Da un paso al costado. Llegó Méndez. Gol. A media altura y contra el palo. Están 6 a 5. Y vendrá Gabriel Baez. Y cuando todos apostábamos que le rompía el arco, Méndez la terminó colocando con calidad. Adivinó el palo, Mejía. Pero la metió bien arriba. Hoy podés terminar el liceo en el alternativo. Y3F de Beca en física y matemáticas hasta el 100%. www.alternativo.edu.uy En el alternativo siempre estás a tiempo. Bueno, Aguerre se va a un costado del arco a secarse los guantes. Mientras llega caminando Baez. 6 a 5. Es el noveno penal que va a ejecutar Nacional. Toma Carrera Baez. Corta Carrera. Lo espera Aguerre. Levanta sus brazos. Pita Ostojic. Vendrá Baez. Ahí llegó Baez. Tiró. Gol. Abajo. Suave. Y a la izquierda. Bien esquinado. Están 6 a 6. Y vendrá Mayada. Y otro más que ejecutó con una frialdad increíble. Le pegó de zurda abajo. Aguerre se estiró. No llegó apenas a tocarla. Experiencia es la pasión que nos hace ser protagonistas. Tradición es disfrutar cada partido acompañado de un gran Wiggy Holmark. Wiggy Holmark. Experiencia y tradición. Va a poner la pelota Mayada. Y Mejía y Aguerre van a estar en el último penal. Frente a frente. Otra vez. Le va a pegar Mayada la pelota. Se mueve Mejía en el arco. Da la orden el árbitro. Arranca Camilo Mayada. Están 6 a 6. Llegó Mayada. Tiró. Gol. Arriba al medio. 7 a 6. Mejía. Contra Guerre. Bien ejecutado por Mayada. La verdad. Lo operó justamente a Mejía. Y le pegó al medio. Y bueno. Y ahora. Mano a mano hemos quedado. En las patotas va a estar ahora. En las patotas. Y no en las manotas. Están 7 a 6. Es el décimo penal. Aguerre vuelve a levantar los brazos. Toma una larga carrera el panameño. Brazos en jarra. Ahí arranca. No arranca. ¿Qué pasó? Arrancaba y se frenó. ¿Qué pasó? Vuelve al arco. Le dice a Ostoquich Aguerre. Ahora sí. Va a ir Mejía. Llegó el panameño. Tiró. Gol. Gol. Y están 7 a 7. Y viene Leo Fernández. Muy bien rematado por Mejía. Que la verdad ni lo gritó. Fue como un trámite para el panameño. Salí a jugar con la cuenta que se ajusta a ti en Itaú. Tenés una cuenta para lo que buscás. Conocí todas las opciones. Tomá pavos en la jugada que se mandaron esos dos jugadores. Se merecen festejar con dos latas de Pepsi por 66 pesos. Tomá pavos. Ese dos por uno. Bueno. Levanta la pelota Leo Fernández. Algo conversa Mejía con Ostoquich. Creo que está más relacionado al penal anterior que a este. Le estará explicando el árbitro por qué lo hizo frenar en la mitad de la carrera. Va a tomar carrera Leo Fernández. Otra vez desde la media luna. Pita el árbitro. Ahí viene Leo Fernández. ¡Otra vez afuera! ¡Otra vez arriba del horizontal afuera! ¡Y Polenta! ¡Polenta tendrá la oportunidad ahora! No, pero si no lo cuentan no lo creen. Porque la verdad que todo lo que ha sucedido en la definición y que Leo Fernández haya justamente reiterado la mala ejecución del primer penal. La mandó a la tribuna. Y ahora Polenta tendrá la oportunidad. Aguerre lo espera. Abre los brazos. Aplaude. Va a pitar Ostoquich. Polenta por darle el intermedio. Ahí llegó Polenta. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Polenta. Polenta el arquero para un lado. La pelota fuerte. Y a media altura para el otro. Y Nacional por penales. Después de once penales. Se queda con el torneo intermedio. Se vuelve a quedar con el torneo intermedio el equipo tricolor. Peñarol tuvo la chance. No la pudo aprovechar. Y Nacional. Nacional que empató de atrás en los 90. Con Polenta que le pegó cruzado y fuerte. Se queda otra vez con el torneo intermedio. Es el más ganador del torneo corto de mitad de año. Lo ha ganado ahora por sexta vez. Si no estoy malo. Sexta, quinta. Quinta. Quinta vez. Dos de Liverpool. Cinco de Nacional. Por penales. Ejecutó Polenta cuando empezaba la segunda tanda. Lo tiró Fernández por arriba. Y Polenta anotó después de empatar uno a uno. Nacional es campeón del intermedio. Fue el relato de Álvaro González Márquez. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Dulce derecha y calcar imponente. Dulce derecha y calcar. Te va a encantar. Si buscas en los rasos desmontables. Elegí calidad. Si en los rasos NAV. Importados de Alemania. Calidad superior con presos bonificados. Si en los rasos NAV los encontrás en MC3. Dos seiscientos uno. Cuarenta y uno cincuenta y cinco. Ahí te va por un lado los jugadores de Peñarol. Mientras se ha desatado la locura en la Colombia. Y en la Olímpica. Y en la América. En donde está la gente de Nacional. Los jugadores saltan los carteles. Algunos ya van sobre la fosa. Para enfrentarle a la hinchada. Este torneo intermedio. Que lo ha ganado en un partido. En el cual no fue bueno. Pero obtuvo dos golazos impresionantes. Y que después en la definición por Penana. Una larguísima definición. Donde patearon los diez jugadores que estaban en cancha. Y volvieron a patear Fernández y Ponenta. En una rareza. Fernández cerró los dos penales que pateó por arriba. El horizontal los terminó tirando el número ocho de Peñarol. Que antes había anotado un golazo en el transcurso del partido de tiro libre. Los jugadores de Nacional allá de frente a la Colombe celebran el torneo intermedio. Se han quedado otra vez más con este campeonato. Lo que si bien no incide para la tabla anual este partido. Nacional sabrá que ahora por delante tiene el clausura. Y que tendrá que ganarlo. O descontarle cinco puntos en la tabla anual a Peñarol. Para meterse en la definición. Ha ganado Nacional por penales este encuentro. Después que empataran en los 91 a 1. Pepito. Desde hace casi 50 años. La Rica acompaña al agro y la industria. Distribuidores oficiales. NTN, INA, Fabi, Tinken, La Rica. Donde todo rueda mejor. Ya sabéis. El chupete Tulovic se saluda con mejilla. Mientras el resto de los jugadores de Nacional están allá de frente a la tribuna colombes. Con los hinchas, insisto, por detrás del arco. Hay que tirarse al foso con este frío, ¿no? Está bravo el foso, ¿no? No, es mejor bañarte en el río Sena en este momento. Que tirarte en el foso del estadio, ¿no? El primero fue Nacho Suárez. Lo siguieron el resto de los compañeros de Nacional. Todos empapados. Mejía que está descargando toda la adrenalina. No para de correr de un lado para el otro. Sí, hay alguno. Creo que Suárez es el que está con la camiseta de Carneiro. Me dio la sensación porque vi por lo menos un yo rojo. La veinte. ¿No? Exactamente, Nacho Suárez. El arquero suplente. Del equipo tricolor que tuvo que jugar algunos partidos de este torneo intermedio. Porque Manota Mejía, recordemos, estuvo con la selección de Panamá en la Copa América. Siguen los jugadores de frente mientras se va preparando allí todo el escenario. En la mitad del terreno esperando por lo que va a ser la premiación del equipo tricolor ya por el lado de Peñarol. Para que vean un poco hasta dónde llegó el cierre definitivo. Se fueron por el vestuario y cerraron la puerta. El túnel. Corrieron la tapa del túnel para evitar cualquier tipo de que llegara cualquier tipo de sonido. Aunque igualmente dentro de la cancha uno supone que eso se va a estar escuchando. Bueno, y ahí cantan los jugadores. Es una fiesta la que está viviendo la gente de Nacional en medio estadio. Y mirá los abrazos con el profe Tulovit que quiso levantarlo a Sebastián Coates. Pero es pesado el seo a Coates. Oliva que salió desde el banco de suplentes. La habían echado. Corrió todas las escaleras del túnel a meterse en los festejos también. Hay una cerveza que vio todos los títulos de Nacional y Peñarol. La cerveza Pilsen. Por eso cuando juega tu club juega Pilsen Mini a 39 pesos. Maya Castro presenta la ban premier de su nuevo espectáculo. Esta vez es junto a la excepcional Cuarteto de Guitarras. Sabado 14 de septiembre Sala Cita Rosa. Entradas en venta anti-cantel y boletería de la sala. Bueno, allí los jugadores van sobre la mitad de la cancha. O mejor dicho, se van metiendo otra vez en la cancha. Aunque siguen acompañando el canto de los hinchas. Los árbitros esperan seguramente también para recibir la medalla de esta definición del torneo. Vendrán los integrantes de la terna que estaban en el bar. Mientras, insisto, los jugadores de Nacional se van a meter en la zona en donde allí están preparando la gente de la organización para ir a buscar las medallas primero. Y luego recibir el torneo, el trofeo del torneo intermedio 2024. Ahí está Anthony, creo que es aquel que está brazos arriba de frente a la tribuna. Y algunos más que los jugadores. Zavala, Pereira. Recordemos que Nacional ahora juega el próximo sábado con River por la tarde en el Zaroldi cuando arranca el torneo de clausura. Estoy bien con esto, Nacho. 15.30 en el Zaroldi. 15.30 en el Zaroldi. Peñarol que ya no está, se fue rapidito. Va a estar jugando el viernes por la noche. Frente a Cerro Largo. A Cerro Largo a las 20. En el campeón del siglo, porque luego, la semana siguiente, están jugando miércoles y jueves, ¿no? Por Copa Libertadores. Así es. Exacto. Miércoles, Peñarol con Diez Trongue y jueves, Nacional con San Pablo en el Gran Parque Central. Los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Ya están ahora sobre la Olímpica, me decías, Gonzá, están sobre la Olímpica. Los jugadores de Nacional, celebrando con los hinchas, mientras ya casi tiene todo pronto la organización para la entrega.